... ... ... ... Muy buena noche, bienvenido, aquí estamos en una nueva edición de Marcio con Vos por la pantalla de América. Hoy con un invitado que tenemos de todo para hablar. Hugo, bienvenido ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Todo súper bien, eh. Contento porque bueno, tenemos un invitado que una historia de vida muy particular. Sí, sí, sí. Y un futuro... Un futuro enorme. 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 ¿Lo presentamos? Sí, por favor, adelante. Fuerte el aplauso para recibir a Diego Huesca, arquero deportivo duqueño del Cureluque. Diego, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Vos qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Estábamos charlando bueno, un poquito fuera de cámara. Bueno, queremos conocer más tu historia. Una historia de jovencito, sí, muy jovencito dice Ale, nuestra producción. Bueno, ¿te fuiste a España? ¿Cómo fue? ¿Naciste acá? ¿Te fuiste a vivir a España? Sí, nací acá en Encarnación y a los cuatro años me mudé a España porque bueno, mi papá tenía la nacionalidad española por parte de mi abuelo. ¡Qué rápido, Nelson! Vos, rápido. Sí. Y nos mudamos allá cuando yo tenía cuatro años a Barcelona. Cuatro años. Tu viejo, argentino. Sí. Tu mamá, paraguaya. Sí. ¿Y vos? Yo, una mezcla más paraguayo que otra cosa. ¿Y de dónde viene el Huesca? De mi abuelo. Ah, ¿el abuelo o el español? Mi abuelo. Ah. Ya que naciste en Encarnación y rápidamente te fuiste a España. O sea que toda tu adolescencia, tu niñez, pasaste en España. Sí, todo. ¿Cómo es ir al colegio en España? Diferente. No sé, no conozco los colegios de acá. Claro. ¿Cómo va a comparar si no conoces Hugo? Claro, no puedo comparar. Hugo también en España y acá, España y Maristán. España y Sacramentos. España y Sacramentos. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo fui mejor alumno, abanderado. Salí por la puerta grande cuando terminé mi bachiller. Muy bien. Sí, Diego. Bueno, pero contanos a ver un poquito ¿Cómo es la vida de los niños o de los adolescentes en España? Porque me imagino que venías para acá de vez en cuando. Sí, venía a menudo a visitar a mis abuelos, bueno, a mi familia que es de Villa Halles. Y es diferente, diferente la idiosincrasia, la forma de vida, todo es bastante distinto. El ritmo de vida también. Claro, a mí acá cuando yo venía de vacación y mi abuela me despertaba a las 6 de la mañana y le digo, abuela... ¿Cómo a las 6 de la mañana? Nunca me desperté a las 6 de la mañana y acá, claro, el día empieza a esa hora, 5 y media, 6. Y es diferente, diferente. ¿Y qué notaba que los chicos por ahí, cuando venías y acá, el paraguayo, ¿cómo te trataba cuando te escuchaba la tonada? En principio se reían, se reían de la Z, cuando decía cosas con Z, y ahí se reían. Y también por el tema del guaraní a veces, pero siempre lo sobrelleve bien. Y decime una cosa, Hugo, Diego, guaraní, ¿llevaste a aprender algunas cosas? ¿Cómo las llevaste? Sí, pero mejor que no te diga qué aprendí, porque... Tópala, tópala. Diego, bueno, creciste, te convertiste en futbolista, empezaste a ir a las escuelas de... ¿El Valencia comenzaste? No, comencé, bueno, en mi colegio, en Manresa, que se llama la ciudad donde vivíamos. Después pasé a un club de una ciudad más grande. ¿Cuántos años tenías ahí? Y empecé con 5. ¿5 años? ¿Siempre fui tarquero? Sí, no me gustaba correr. Practicar sí, obvio. Practicar sí, pero correr no. Pero, o sea, bueno, empezaste, ¿en dónde me decís? En mi colegio, Manresa, y después, cuando... Porque en esa época no había categoría, acá no sé cómo se llama, pero sería 6, 7 años, no había esa categoría, solo en el colegio. ¿Qué es, preinfantiles o cómo se dice? Infantil sería acá. Infantil. Sí, sí, sí. ¿Allá sería cadete o algo así? No, ahí sería pre-Benjamín. Ah, pre-Benjamín. Y después... Dos términos, che. Sí, está bueno, viste. Allá cadete infantiles de 13 y 14, cadete 15 y 16. Ah, ya. Muy bien, muy buena cotación. Y nada, eso, después pasé a un club de una ciudad más grande, que se llama Terraza, que es de, bueno, un club de donde salió Xavi y Juanón Busquets también. Y ahí pasé a Valencia, con 13. Con 13 años fuiste a Valencia. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Un cambio radical. Fue un poco una historia de superación, porque justo el año de antes a mí me había llamado el Real Madrid, pero justo el día... Atención a eso, atención a eso, lo habías llamado el Real Madrid. Y claro, yo obviamente quería ir, pero estaban entre otro arquero que estaban viendo y yo. Y claro, hubo un día que vino a vernos el jefe y justo ese día no me salió mi mejor partido, por así decirlo, y el Madrid me cerró la puerta. ¿Qué cruel es eso? Es cruel para... ¿Qué edad tenías vos? ¿13 años dijiste? 12. 12, 13. O sea, lo que yo me doy cuenta ahí, Max, y muy importante lo que decís, la exigencia es desde pequeño. Acá, sin embargo, no están... Bueno, no sé si, pero no están así. Son muy exigentes, o sea, se trabaja de una manera muy profesional ya desde las inferiores, digamos. Acá el tema está en que la forma de llegar a un club profesional o a la escuela de un club profesional es mediante las pruebas. Allá no hay pruebas. Allá son los ojeadores los que te buscan, te van a buscar. Talento directo. Exacto. O sea, nadie, no existe en una prueba como tal. Bueno, que de alguna manera... De alguna manera es un filtro que haces, porque cuando vienen a probarse son muchos chicos que nadie vio, y de esos muchos chicos, algunos prácticamente no saben ni chutar, porque hay de todos. Y en este caso, cuando hay ojeadores, bueno, te persiguen, te ven, varios partidos, no es un solo partido donde vos andás bien y te llevan. Entonces, hay una... Pero qué importante que la parte mental, ¿no? Hablábamos justamente antes de arrancar el programa, la parte mental de un atleta, imagínate, con 12 años, que es una criatura, cuán fuerte tiene que estar de la cabeza para decir, me estás mirando, ¿sabías que te estaban mirando? Sí, lo peor es que lo sabía. O sea, capaz que si no sabía, la rompía. Claro, porque te hacía pensar mucho en eso, ¿no? Claro, porque yo toda la vida, obviamente, igual que cualquier niño que juega al fútbol, tenés ese sueño de jugar el Real Madrid, o el Barcelona, o incluso el Valencia, el Sevilla, cualquiera de los clubes grandes de España, es un sueño llegar. Y te vienen y te dicen, mira, prepárate que te está mirando el Madrid, te está mirando en serio, tienen informes de verdad, va a venir el jefe a verte, claro. Yo ahí, los primeros partidos los sobrellevé bien, pero después, claro, es lo que decía Maxi, era muy chico, tenía 12 años, y no lo supe llevar bien. Le va a la revancha, confío. Yo creo que, obviamente que sí, porque hay muchos casos de futbolistas que no quedaron en un lugar y terminan siendo figuras en otras, hay miles de casos, donde después, bueno, la vida te lleva por otro lado. Pero qué importante que es que los clubes, que estamos aquí en Paraguay, puedan darle la posibilidad de tener psicólogos desde niño, porque hay un montón de problemas, no es el caso de Diego, porque tenías una familia, tus viejos bien constituidos, doctores los dos, que tuve el placer de conocerlo hace poquito, pero hay otros casos de niños que vienen de una familia humilde, de que el papá lo abandonó y un montón de situaciones, que eso hace que después tenga que ser el salvador de la familia. Y el niño sabe lo que carga, y al final no tiene el placer de hacerlo, lo hace como un trabajo. Exacto, no disfruta, al final cuando vos sos chico lo único que querés es disfrutar, yo a esa edad, obviamente ahora sigo disfrutando del fútbol, pero es mi trabajo, pero a esa edad solo pensaba en disfrutar, en ir por la tarde, entrenar con mis compañeros, reírnos. Sabes que me doy cuenta también, Maxi y Diego, que lindo es el fútbol, no solamente por la pasión que genera, sino por lo que pasa el futbolista en sus inicios, los procesos. Para mí el fútbol, en cuanto a procesos, es muy diferente a otros deportes. Pasan por muchas cosas los golpes. Es una etapa de superación constantemente. Impresionante. Siempre hay una historia detrás del jugador. Claro, yo es lo que le comentaba. A mí a raíz de que el Madrid me dice que no, eso fue en mayo, abril sería, y claro, terminaba la temporada y yo sabía que allá había siempre a principio de año los típicos torneos de pretemporada, de niños que suelen ir a equipos grandes, y justo invitaron a mi club y me acuerdo que mi viejo me dijo, mira, prepárate que tenés un torneo que son tres días y si la rompes vas a ir donde quieras. Y claro, justo fuimos al torneo, ganamos al torneo y salí mejor arquero. Y claro, le ganamos al Villarreal en la final, Real Madrid en semifinal, Barcelona en cuarto de final, todo a penales. Y te lo hiciste. Y después de ese torneo me llamó el Valencia. Yo también salí mejor arquero. No, no, pará, respeto, respeto, ¿por qué te reís, Diego? No, 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 no sé. En el torneo del círculo de periodistas salí arquero menos vencido, ¿sí? Muy bien, está muy bien. Yo con los arqueros tenía cierta rivalidad. Y obvio, porque era delantero. Porque era delantero, ¿sí? No lo quería mucho a los arqueros. Me callé nomás cuando dijo que hay futbolistas que no saben patear y que se van y prueban. Alguien que no sabe patear penales, conozco. Sí, estábamos charlando fuera de cámara, que no es para cualquiera porque estábamos conversando de los penales que se disputaron hace poquito, Olimpia Sol, sin gente, te puedo asegurar que los que fallaron los meten, porque patean bien normalmente, son jugadores que han errado, Rodrigo Roja, que es un jugadorazo, pero claro, el contexto, el marco, la presión de decir yo no puedo errar porque era jugador de aquí, o hay una cosa que se genera donde la mentalidad tiene que estar fuertísima. Lo que pusiste en tutu es muy cierto, y que generó revuelo. ¿Qué dije? Y él dijo que no es fácil patear un penal y estar detrás de la barra de la Olimpia. No, no. El chavo Olimpia se caía abajo y el penal que tiene que disputar. Y ahí volvemos a lo mental otra vez. Sí, pero quiero decirle a los hinchas de cerro que me escribieron también y me mostraban cuando Favre hizo el gol de tiro libre, ¿se acuerdan? Bueno, Diego capaz que no estaba. No, yo no estaba. ¿Cuando perdieron el campeonato? Sí. Qué, claro, y sí. Y bueno, aprovecharon para también mandarme esos mensajitos, así que... Cuesta que me duele, porque yo soy olimpista. No quiero entrar en ese... Y de vuelta con los... Tenía acá el puesto si está detrás la barra de Olimpia, barra Luque también. No, la barra de Luque es bravo. Por eso te digo, tenías que ponerlo. Por supuesto, a mí o Luque recién... Hablando de barra, Luque es lo máximo. Y no sabes lo que es extraño. Recién vengo de Luque, tuvimos la oportunidad de hacer una fotito que pronto vamos a estar subiendo en las redes. Una nostalgia me agarra a entrar a la gancha de Luque. Impresionante, porque lo que vivía ahí adentro fue único y... El fanatismo es distinto en Luque, es otra cosa. No sé si lo sentís porque vos estás en Luque, ¿eh? Sí, se siente. Yo ahora quiero llegar a Luque, vamos a hablar un poquito de Luque, pero antes quiero que terminemos esta historia. Llegás a Valencia. Sí. Empezás a jugar en Valencia, que es un equipo grande de España. Sí. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué te dio Valencia? Muchísimas cosas, desde lo mental hasta lo deportivo. Porque el primer año fue un poco de adaptación. Claro, yo llegué y a día de hoy estoy empezando a dimensionar con la gente que llegué a jugar en el Valencia. Claro, yo ahora me pongo a mirar el primer año, salimos campeón perdiendo un partido y el segundo campeón invicto. Claro, me pongo a mirar el equipo. ¿Qué tenías? Uno que se llama Hugo Guillamón. Sí. Estaba jugando de titular en el Valencia. Sí. Kang In-Li, que salió mejor jugador de Mundial Sub-20 y un tal Ferran Torres, que jugó en el City. No sé si te suena. ¿El extremo? Sí, ese. Que Guardiola lo usa de todo. Con Guardiola te está preparado porque te pone de todo Guardiola. Ahora tenemos un paraguayo en Valencia. Omar Alderete, que la está rompiendo. Sí, la está rompiendo. Le aman. Le aman. Omar pasó por el fútbol argentino, por Gimnasia de la Plata. Y yo creo que ahí agarró mucha maña. El fútbol argentino es feo de ver a veces porque es muy difícil de jugar porque es muy táctico y se pega mucho, se mete mucho. Y Omar con el físico que tiene y la calidad que tiene porque no hay muchos zagueros zurdos. Yo creo que ahí también él creció, después fue el Basilea. La verdad que está haciendo una carrera muy linda. Me gusta mucho Alderete. Creo que la selección paraguaya tiene zagueros muy buenos. Gómez. Hoy sí, porque es la mejor posición que tiene Paraguay hoy. Que eso no significa que a veces te hacen goles y dicen, no, la defensa. No, el equipo a nivel defensivo no se comporta de la mejor manera. Pero no quiero entrar en tema de la selección porque Hugo se enoja. Se enoja Hugo. Yo quiero hacer una pregunta a Diego, si me permitís, Maxi. Pero por favor. Fuera del fútbol, ¿cómo te manejaba en España? ¿En bus, vehículos? Un poco de todo. ¿Y cómo es subirte a un bus? Tienes que, tienes la parada. Acá, por ejemplo, te vas la parada y tienes que hacer... Acá te vas doblando, ¿viste? Hacer así con tu dedo y te paras. ¿Cómo es allá? Viste cuando vas doblando y el chofer te dice, bájate. Bájate, te dice. Van todos en la sardina. Ahora, por ejemplo, tenemos ya el billetaje electrónico, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo es allá subirte en un bus? Como acá se sube el chipero. ¿Cómo es? No tuve la oportunidad de subirme un bus acá. ¡Se la corre! ¡No! No, todavía no. No se dio la oportunidad. Y allá... No, te vas a arrepentir. No, y allá, no sé, normal, esperás la parada, para el colectivo, subís, pasás tu ticket y... No bajás en cualquier lado. O sea, no haces así con las manos. ¿Sabés lo que me pasó una vez? Tienes parada, estipulada. Una vez yo estaba en el colectivo y me tenía que bajar. Y no encontraba el timbre. Y me pasé dos veces. Y hasta que vino uno y tiró la correguita, porque hay una correguita acá. Y me bajé como dos cuadras después. Así que bueno, quería contarlo porque lo tenía... Pasé mal, mal. ¿Alcanzás del...? Tipo, que está para abajo. Está para abajo. Así que cuando vi que el otro tiró, dijo, ah, era eso. Pero el timbre, no encontraba el timbre, digo. Hay un timbre, pero es ficticio. ¿Cómo es ficticio? Yo hasta ahora no sé por qué. Hay siempre un timbre ahí, toca y no suena. Y es en la cadena. Fó toca el timbre y no suena. El sofer estaba ahí. El cordoncito que está ahí arriba. El chofer estaba así, bro. Tomado tereré. No, inclusive te cuento. Es esos cordoncitos que se extiende la ropa. Sí, no sé por qué está eso ahí, güey. No, eso te juro, no sabía. Será más práctico, no sé. Pero allá se respeta o va gente parada? Se respetan los asientos. Sí, a ver, hay asientos, se respeta y hay gente parada también. Ajá. Pero acá, bueno, yo vi a alguno colgado por la puerta ya. Acá van como barra brava. Che, Diego, decime. Y bueno, me decías que en Valencia aprendiste mucho, que te dio mucha formación. Sí. ¿Qué es lo que vos dijiste de lo mental? ¿Qué es lo que te aportó el Valencia de lo mental? ¿Tienen psicólogos? Aparte, tienen psicólogos y en parte sufrí también. Sufrí, bueno, obviamente, como cualquier historia, no va a ser todo color de rosa. ¿En qué sufriste? No en el ámbito del jugar, sino en el ámbito de... Claro, vos cuando sos chico, lo que más te motiva, por así decirlo, es que te transmitan confianza desde arriba, los directivos, en tu técnico, lo que sea. Sientes animado. Claro. Importante. Y... ¿qué pasaba? Yo había... primero fui una vez a la Sub-16 de España y, claro, ahí... ¿Fuiste a la selección Sub-16 de España? Sí. Ah. Y después, bueno, después me llamó Paraguay y ya vine, porque... Qué bueno eso, ¿eh? No sabían de mí y, bueno, se pusieron en contacto, el preparador de arqueros conmigo. Pero, pará, vos estabas en la selección juvenil de España. Sí, en la Sub-16. ¿Y por qué optaste por Paraguay? Sí, porque España, el tema estaba en que eran, ¿cómo decirlo?, muchas veces eligen jugadores solo por el hecho de quitarse competencia, no por tu nivel, no sé explicarlo. Y Paraguay, me acuerdo que había visto incluso el sudamericano, porque yo siempre me sentí paraguayo. ¿Siempre te sentiste paraguayo? Siempre, siempre, siempre. Y vi al sudamericano y dije, no, yo quiero jugar por... Pero, pará, qué bueno eso, Hugo. Por tu país, por supuesto. Pero, pará, porque él se va con cuatro años de edad a vivir a España, pero igual vos te sentís paraguayo, te sentías paraguayo. Sí, porque al final yo me di cuenta que en la cancha mis padres me inculcaron el arquero europeo, que es frío, parado, que no se inmuta con nada. Yo no sabía ser así. Y claro, todos mis amigos, mis compañeros eran que parecía que jugaban sin sangre y yo no sabía jugar así. Dije, no, yo... Eso es lo que se ve en Europa. Sí, vos ves un arquero, ponedle alemán, francés, inglés, incluso español, son como una piscina, no se inmutan con nada. ¿Acaso es más pasional, te parece? Sí, se vive más, se vive más, se siente más. Si le tenés que mandar a la mierda a tu compañero hablando mal, le vas a mandar a la mierda. Y él igual a vos. Allá no, allá es todo como mucho más pausado, por así decirlo. Quítame la duda, esta pregunta, porque dijiste que fuiste a la selección, reticaste a sub, ¿qué dijiste? Sub-17, sub-16. Sub-16. ¿Vos tenés la doble nacionalidad? Sí. Ya. ¿Te dijeron que querían contar contigo en la selección española? Sí, me dijeron ahí, pero claro, en sub-16 vos tampoco sabes si voy a llegar a primera o te vas a quedar por el camino. Allá no es tan así. No, acá sí que se tiene más un proceso, se les cuida más a los jugadores de la selección. Claro, en España el tema está en que hay tantos, hay muchísimos y claro, ponerle cada convocatoria a la sub-16, hacían una convocatoria por mes, ponerle cambiaban a los 20 que iban, a los 22 jugadores que iban los cambiaban. Cosas raras. Diego, ¿y quién te llamó de Paraguay? ¿Cómo fue? Derlis Gómez, era el preparador de arqueros de esa sub-17 que estaba Gustavo Mourinho en ese momento. Y él me contactó porque justo esa época yo estaba entrenando con la primera del Valencia y bueno, salieron un par de noticias y bueno, se supo de mí acá en Paraguay y me contactó. Y él me dijo de venir a probar, por así decirlo, porque claro, no me conocían, ellos tenían un equipo afianzado ya que venía del sudamericano, que habían clasificado. Y me dijo, no te aseguro que vayas a ir al Mundial, pero vení y demostrame que querés ir. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando te llaman de Paraguay? Sentí una ilusión terrible. Me acuerdo que estaba de vacaciones con mi familia y justo estábamos en un hotel que no tenía buen Wi-Fi, solo tenía la recepción. ¿Vos buscando señalas? No, no, y me acuerdo que me pidió mi pasaporte, me pidió mi cédula y mi mamá, ella siempre tiene un sexto sentido, no me preguntes por qué, este sexto sentido que tiene la madre. Ella sabía que estaba hablando con él y me dijo, mira, voy a llevar tu pasaporte, voy a llevar tu cédula, porque nunca se sabe. Y dije, bueno, lleva, si no ocupa espacio, lleva. Qué grande la madre. Es típico, mi mamá por ejemplo siempre me deja en el bolsillo o en la bolsa, aguja y hilo, por la duda. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a volver más con Diego, lo que nos seguís contando de toda tu experiencia. Así que bueno, vamos a la pausa y enseguida venimos, dale. Bien, aquí seguimos con nuestro gran invitado Diego Huesca, que estamos conociendo muchísimo de su vida. Antes que nada quiero recordarle nuestras redes, se ríe Hugo porque siempre la digo mal. Es arrobaamericatvpy, yo digo, pueden seguirnos ahí y arroba... Sí, porque me equivoco, porque yo digo americatvpy y es py. Sí, perfecto. Y a24.py también. Pueden escribirnos a mis redes también, Maxi Biancucci. Y en las redes, señor... Arroba, link, UOF, González. Menos mal dijiste bien o si no te iba a hacer trabalengua acá al aire. Sí, y estén pendientes de las redes porque tenemos un regalito, así que miren ahí, para bueno, le vamos a regalar esa... Sí, piden la de cerro también la gente que pronto, pronto vamos a tener la de cerro también, así que... Es que linda la remera, ¿eh? Muy linda, muy linda. Así que bueno, dale. Bueno, seguimos acá con Diego. Dieguito, estábamos en el... Bueno, finalmente empezás a jugar por Paraguay, ¿sí? Te llaman para formar parte. Sí. Y después viene el sudamericano. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue diferente al mundial porque el mundial nos preparamos mucho tiempo, concentramos durante cuatro meses. ¿Cómo fue que vinieron acá a...? El Viroba. Sí. ¿Y cómo fue el encuentro con tus compañeros? ¿Conocías ya alguno o no? No, no conocía a nadie. No conocía a nadie, no conocía a nada. Nadie me conocía tampoco, era todo muy distinto para mí. Aparte, bueno, el tema del guaraní que ahora ya lo sobrellevo mucho mejor. Pero fue distinto y fue un choque bastante importante. Pero al final me dijo que mi madre y mi padre me dijeron, mirá, ¿querés jugar un mundial? Al apretar los dientes. Pero los chicos, ¿cómo te recibieron? Bien, la verdad, muy bien. Muy acogedores, todos súper amables conmigo. ¿Hicieron bullying por la forma de hablar? No, no. ¿Algo simpático que pasaste adentro? Uf, ya no hay dudas para aburrir de esa. Pero la que más recuerdo es, estábamos volando a Dubái, porque teníamos que ir Dubái-Mumbai, a la India, que era el mundial. Y estábamos en el avión. Y claro, en el avión nos sentamos todos y empezaron a toquetear las pantallas para ver películas y eso. Y yo iba apretando porque tuve suerte de que el mío estaba en inglés. Estaba en inglés y dije, bueno, algo entiendo acá, no hay problema. Pero mi compañero me miraba y me decía, Diego, ¿qué pone acá? No entiendo nada, miro. Estaba en árabe. ¿Ahora fue usted en árabe? Y claro, nadie sabía árabe de nosotros hasta que llegó la azafata a cambiar todo porque era imposible. Esos grupos son hermosos. Se disfrutan muchísimo. Se disfrutan de su viaje. Y decíme, Diego... Che, Diego, y bueno, con el tema de las costumbres paraguayas, ¿cómo fue que notaste el cambio? Porque, a ver, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo. A mí me tocó jugar en Brasil. A las 6 de la tarde cenás. En una concentración de fútbol, 6 y media, 7 más tardar ya cenás. Y a las 10 de vuelta, hay un lunch, le dicen ellos, que es un... Te querés comer la vida. A las 10 de la noche te querés comer todo. Hay sanguchitos, hay frutas, es tipo algo más livianito. Entonces, claro, yo a las 6 de la tarde estaba tomando mate y de repente te ponían un arroz con fechaun. No había esa... Yo no estaba adaptado a eso. Después te acostumbrás. No, claro. ¿Qué notaste vos en cambio a tu costumbre desde allá a acá? Lo que más sentí fue el horario de entrenamiento. Claro, acá... Yo allá estaba acostumbrado a despertarme como muy temprano a las 8. A las 8 y practicaba a las 10 y media, 11. Claro, acá tenía que despertar 6, 5 y media por el tema del calor. Y eso fue lo que más me costaba adaptarme. Por suerte, al tener jet lag y todo eso, me salvó un poco, pero igual, esos horarios me mataban. ¿Y sos más del calor o sos más del frío? Soy más del frío. Me gusta más del frío. Acá el calor es... Te acostumbras allá, ¿verdad? Sí. A ver, allá también hace calor, pero prefiero el frío. ¿Cuál es la diferencia del calor de allá con el paraguayo? Uh, acá es mucho más húmedo. Acá, es más pesado. Sí. Te ahoga más. Sí, acá te desespera, Carlos. Te desespera. Acá adentro no, porque particularmente acá hace un frío tremendo. Pero... No, pero acá... Una congeladora acá. Sí. Entendidice Ale. No, no, pero está lindo, no, Baje Ale. No, no, está bien ahí. Diego, y decime las comidas típicas de Paraguay. Una concentración en la albiroga. ¿Qué comidas? Ah, ahí, claro, yo venía pensando en la comida de mi mamá, la sopa, bellug, asado, todo eso. Pero claro, después llega la concentración y obviamente nos estábamos preparando para el mundial y era... ¿No había nada de eso? ¿Más sano? Dieta. Obviamente hubieron asados y todo para desconectar un poco, pero mayormente dieta. No, el bellug a la mañana. ¿En España qué es tradicional comer? Y una tortilla de patata, una paella. Para esa pregunta me gustó, Diego. Hugo, vas a España, me invitás a tu casa, vamos, te voy a recibir con un platazo. ¿Qué me haces? Particularmente en mi casa, mi viejo te va a hacer un asado. No, pero decís una típica comida de Paraguay. ¿Qué de española? La paella. Más que española, catalana, voy a decir porque es de la zona. ¡Y olay! Y desde la zona sería, no sería más una cena, sería una picada, por así decirlo, que sería un pan que se llama pa de pallés, que sería en catalán, que es un pan bastante grande y ese se pone al horno, se dora, se le pone aceite de oliva. Atención, esto es el momento culinario del programa. Para Paty y Padrón en específico le dedicamos. Para la China, que no es la China Suárez, que es la China que tenemos acá en el canal. No me ha dado cargo. Y aceite de oliva, tomate, un poco de sal y eso se complementa con embutido, queso, jamón. Famoso salame eso, ¿no? Exacto. No, el jamón de España. Una locura. Una barbaridad. Es una locura. Una vez fuimos. Yo tengo familiar allá. No quiero ser autorreferencial, pero tuve la oportunidad de ir a España y estábamos en un supermercado. Supermercado. Estaba el señor que estaba cortando, puede probar. Lo agarré así, volví ocho veces. Me comí todo el jamón. No sabés lo que era. No me llevé el jamón así porque no podía pasar por el aeropuerto. Pero era una locura el jamón. El problema está que esas patas son caras. Son caras y además gordas. Si no te cuidabas. ¿Hablas catalán? Sí. ¿Qué puede decir catalán? No sé. Lo que quiera. A ver, ¿qué le podemos preguntar? Pero ¿por qué catalán? ¿Por qué hablas catalán? Porque ahí en Barcelona, la comunidad autónoma, que sería acá equivalente a un departamento, es Cataluña. Y este es el Barça cuando llega un jugador que dice visca el Barça y visca Cataluña. Sí, sí, sí. ¿Te puedo hacer una oración? Sí. Y me decís catalán. Sí. Amo Paraguay y amo el fútbol. Estimo Paraguay y estimo el fútbol. Ah, pero yo en dos días hablo de catalán también. Es lo mismo. Pero ¿qué es la...? Hay mucha diferencia. ¿Qué es, por ejemplo, una palabra cerrada? Y finestra. ¿Qué es eso? Ventana, por ejemplo. Finestra. Ah, mira. Y Cataluña se sienten diferentes a españoles, ¿no? Ellos creen independizarse y hay una gran guerra política. Sí. Hasta ahora eso, ¿eh? Sí, sigue, sigue. Y cada vez va mayor. ¿Cómo se vive eso? Por lo menos en esa ciudad me vivís vos. Yo, particularmente, mi ciudad era muy, muy, muy independentista, muy catalana. Yo en el colegio todas las asignaturas las hacían catalán. ¿Todo catalán? Menos inglés y castellano. Todo lo demás en catalán. Y claro, en casa sí hablaba castellano con mis padres, pero mis padres, por ejemplo, en las consultas. Mi madre trabaja en un pueblo más... ¿Es doctora? Sí. Y trabaja ahí en un pueblo y claro, si le viene una señora mayor a consultar, mi madre tuvo que aprender catalán a la fuerza, porque no sabe en español, mucha gente. ¿Contar hasta 10 catalanes es diferente? Por ejemplo. ¿Querés que cuente? Sí, por favor, hasta 10. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, buit, no, deu. Uy, yeah. Estamos aprendiendo catalán, ruso, de todo. Es muy interesante. Y no hay que confundir con el valenciano, que ese también es otro problema. ¿Valenciano tiene dialecto? Eso sí que no sabía. Y es muy parecido al catalán, pero vos le decías a un catalano, a un valenciano, que es lo mismo, se pelean. No sabía que tenía un dialecto Valencia, pero decime, Nelson, las músicas, ¿hay hincha de Real Madrid en el pueblo así o no? En Cataluña, pocos, muy pocos. Hay, pero no... Escondido, ¿no? Sí, escondido. ¿No puede decir abiertamente que es Real Madrid? No, sí, sí, lo dicen, no hay problema, pero en su mayoría son del Barça, o del español incluso, pero 90% del Barça. Qué lindo, qué linda historia que hay para... Bueno, Diego, decime, bueno, volvemos a la selección, participaste el sudamericano. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo les fue en el torneo? No, esta vez no concentramos tanto tiempo, estuvimos un mes de preparación. Tenemos imágenes de... Ale, tenemos imágenes de la selección. Vamos a ver si ahora, mientras vas contando, vemos si tenemos las imágenes. Bueno, nos preparamos bastante bien, aparte teníamos un equipazo con muchos, muchos jugadores que están ya en primera, como Huito Quintana, Iván Franco, Fernando Cardoso, Fernando Romero, muchísimos jugadores. Lesi Duarte y Roberto Fernández, entre otros. Ahí vemos, ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿Esto fue en la sub-20, sub-17? Sub-20. Sub-20, sí. ¿Es eso vos? Sí. Ahí te agarró el sol paraguayo, ¿no? Sí. ¿Qué tal es practicar el Nupane? Un lugar tranquilo, ¿eh? Muy tranquilo. Desconectadas completamente de todo y te limitadas únicamente al fútbol. Es increíble. Diego, a nivel competencia, el nivel que tenían ustedes, porque hoy los chicos están la mayoría en primera, son jugadores conocidos ya. Sí. ¿Y cómo sentiste el rosa internacional? ¿Cómo le fue? ¿Cómo salió en ese campeonato? Y empezamos perdiendo 3-0 contra Ecuador. Y después, el siguiente partido era contra Argentina. Si perdíamos, nos eliminábamos ya, porque el sudamericano, bueno, son dos grupos de 5 y pasan los tres primeros. Si perdíamos, nos eliminábamos. Y el primer partido no jugué y entré en el segundo. Empatamos 1-1 contra Argentina. El siguiente partido le ganamos a Perú. Y el último partido contra Uruguay, un empate nos valía para pasar. Y bueno, perdimos 1-0 ese partido y quedamos fuera. Es bravo esas zonas, así que por un momentito te... ¿Y cuánto tiempo tuvieron para prepararse? Un mes, más o menos. Porque, claro, en la sub-20 ya había muchos jugadores que estaban con planteles de primera y no era como en la sub-17 que tenías ese margen de maniobra de poder llevar a un chico durante bastante tiempo y acompañarlo en todo el proceso. Ahí, claro, tenías que pedir permiso a los clubes, que te dieran ese permiso. En mi caso, por ejemplo, el Valencia no les dejó más de un mes. En tu posición, si hacemos un top 3, 3, no te complico tanto. 1, 2, 3, ¿a quién le pones de arquero como referente tuyo? ¿Paraguayo o Mundial? No, como quieras. En general, si hacemos un top 3... Sí, yo me fijo últimamente, bueno, cambié bastante mi parecer en cuanto a arqueros, pero trato de siempre sacar lo mejor de cada uno, pero los que más me gustan son Ter Stegen, del Barcelona, ese sería el primero, Keylor Navas, el segundo, y uno que no suelen decir mucho, pero de verdad que a la gente que sea arquero le invito a mirar y que lo analicen bien, es el arquero de Suiza, Jan Sommer, que si te paras a ver un partido ahí y analizar es... ¿Dónde estás jugando? En Montchengladbach. En el Borussia, sí. ¿Hay un paraguayo ahí? Muy bueno. Yo creo que no juegan primero. Infravalorado, pero muy bueno. Sí, sí, pasa que es una posición rara y rara. Difícil, diferente, y hoy hay una evolución en los arqueros que es jugar con los pies, que es una de tus cualidades. Hoy, a altos niveles, tenés que saber jugar con los pies, porque bueno, continuamente la pelota... ¿Cómo cambió el fútbol en ese sentido? Sí, mucho. Cambió mucho y los arqueros tienen que tener... Eso aporta un poco más a la hora de jugar, ¿verdad? El entrenador. Don Aruma, por ejemplo. Don Aruma es enorme. Claro, yo no me fijo tanto en él porque es un perfil totalmente diferente al mío. Él mide como dos metros. Yo creo que te diste... ¿Vas acuerde a tu perfil? Claro. Por ese lado vas. Exacto, lo admiro mucho porque es un arquerazo. Tiene 22 años y ya tiene el premio de mejor arquero del mundo. Y obviamente le admiro muchísimo, pero no es un arquero en el que me fijaría e intentaría copiar lo que él hace, porque más que nada por condiciones físicas. Claro, es un chico que mide dos metros. Fíjate frente al señor aquí. ¿Estás de acuerdo con el Balón de Oro en la elección de Messi? Él el primo, no te preocupes. No, la verdad sí, yo estoy de acuerdo. Leandowski y su año fue el año pasado, la verdad. Y si te pones a analizar número por número, claro, el tema está en que Messi con el Barcelona no pudo ganar nada porque, bueno, todo lo que pasó en el Barcelona ahí ya se sabe. Pero le está costando el PSG ahora, ¿eh? No, sí, sí. De hecho, es un buen jugador, todos sabemos lo que es Messi, pero... Pero no es difícil compaginar todos esos jugadores en una plantilla. Yo creo que se lo dieron porque fue Pichichi en el Barcelona. Máximo goleador histórico de Sudamérica, creo, también. Y en un Barcelona que no era de los mejores porque en otro año era más fácil. Y la Copa América que lo... Pero, ¿sabes que fue una sorpresa? Kanté quedó tercero. Sí, a ver, yo creo que Leandowski también... No, Jorginho quedó tercero. Kanté cuarto. Cuarto quedó, Kanté, es cierto. Jorginho tercero, el del Chelsea. Claro, pero él ganó la Champions, ganó la Eurocopa. Sí, por eso, en realidad, yo estoy un poco de acuerdo con vos, Hugo. No significa que porque sea Messi. Digo, ¿qué tomarán en cuenta para evaluarlo o para ser merecedor del premio? Yo tengo entendido que votaron periodistas. Votaban periodistas de cada país, creo. De cada país. Pero, claro, una evaluación también... Habría que ver. Porque si es los títulos, Leandowski tuvo más títulos. Claro, porque si es títulos también, un título lo conquista un equipo. Y si vamos por el lado de Copa América, sí, Messi la rompió. Sí, yo creo que tuvo un buen campeonato, no me parece que fue de los mejores. Tuvo un campeonato aceptable, pero ha habido campeonatos mejores de él. Pero bueno, no es un tema que venga al caso. Pero volviendo al tema de los arqueros, a mí el de Barcelona me parece un arquerazo. Sí. Tiene una elasticidad, unos reflejos que... Y encima, ¿cómo juega con los pies? Porque Barcelona es eso. Barcelona es escuela desde la base. ¿Eso en España se practica en los inferiores? Sí, se practica mucho. Vos, ahora mismo, incluso a mí me sorprende porque, digo, en mi época como si tuviera 40 años, pero no, ahora yo veo videos, por ejemplo... ¿Cuánto tenés? 21. Se fue anotar solo. En bicicleta se fue anotado. 21 años, güey. Y mirando las redes... ¿Qué me pasó a mí, por Dios? ¿Cuánto tenés Hugo vos? 27. ¿27? Me quedé por el camino. Yo la edad no la digo porque, viste que... Nelson después te cobró al salir de acá. Viste que Mirta Legrán no dice la edad y yo no la digo la edad. Aparentan menos. Obvio. Obvio. Aunque yo tampoco sé la edad exacta que tenía. Cada programa se hace un autobombo. Y es almuerzan... El señor Hugo González con nosotros. Bueno, Diego, tenemos un juego que se llama Te tiro un centro y conectá de cabeza. Pero como en este caso el señor es arquero, vamos a ponerle otro nombre. Pero igual... Descolgamos un centro, se llama este. Porque el señor auspicia el nuevo... Te tiro un penal y me tapás. O no sea algo así. Él no es penalero. No le pongas en ese compromiso. No, odiaba los penales. Odiaba los penales. Pero es un ping pong. Es un ping pong. Exacto. Te preguntamos y... Juegos y respuestas donde tenemos en la producción. Y nosotros estamos haciendo preguntas. Algunas que están buenas. Otras son medias raras. Yo, mirá. No tengo nada que ver con esto. ¿Respuesta rápida o elaborada? Pregunta rápida. Si vos querés... Alejandra se llama la responsable. Bueno. Alejandra es la que... Alejandra, por favor. Alejandra es la que... Bueno, arrancamos. Hay una que no... Hay una que... Bueno, arrancamos con esta. Vamos a ver. ¿Sos dormí temprano? Sí. ¿Querés que te diga la hora también? Sí. Y 11, 10 y media ya estoy dedicado. ¿Te levantás tarde? No. A las 6. Ya estoy despierto. ¿Cuántas veces te duchás en el día? ¿Cuántas veces querés el duche de Ale? Y depende del día. Dos. Una, dos. ¿Dos? Si hace mucho calor, dos. Claro, está sudando y hay que lavarse. ¿Todo fiel? Sí. Buena pregunta. ¿Perdonarías una infidelidad? Porque el señor... El señor está enamorado. Sí. El señor está enamorado que no tocamos esa parte que... No es nacionalidad. Ella es... Pero no respondió todavía. Es cierto. ¿Perdonarías una infidelidad? Habría que estudiar la situación. Ah. Pero viste que no dijo un rotundo no. Porque el señor... Yo quiero decirle a la gente que la vez pasada dije... No sé. ¿Sí? No sé. Y el señor dijo... No, no, no. Yo no... Yo no sabía. A lo mejor... Yo dije... Pues vino Ariosa. Ustedes son unos boludos. Pero... Pero... A lo mejor tu esposa... Que yo no permita que lo guarde usted, ¿eh? Se encuentra un flaco que... Gracias por... Gracias. Gracias por hacer una buena... Muy buena referencia, señor. Pero bueno... Ese no sabe cuál es la situación. No, por suerte no tengo ese dilema. Bueno, ya dijo. No sabe. Tiene que estudiar el caso. Tu novia es... Española. Española. ¿Cómo se llama? Tela. Tela. Un saludo a Estela. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! ¡Viva el amor! Hacen una muy linda pareja. Yo la conocí. Todavía no me invitó a cenar. Dijo que me iba a invitar a cenar. Estela va a romper. ¿Cuál es? No, no escuché la pregunta de... Escuchame. Esta es una pregunta complicada. Una fan de Luque. ¿Se tanteó? ¿Se tanteó? ¡Qué feo! Sí. Sí, bueno. Se tiró onda, algo así. Sí, sí, sí. Sí, pero las luqueñas son apasionadas. A ver. Luqueña o Encarnación a alguien va a preguntar. No, no. No, Encarnación no conozco nada. ¿Vino o cerveza? Vino. Es de lo mío. Claro, es muy europeo. Sí. ¿Cómo? ¿Está bien? Sí, sí. A mí me gusta. ¿Qué tal es la última? ¿España o Paraguay? ¿Para qué? Para vivir. ¿Viste cómo sabe? Retrucaré. ¿Sabe? Evadir las preguntas. La verdad, sí. Estoy disfrutando más la vida acá, en España. ¿Sí? Es diferente. Es como... No sé, en España es como todo un poco más frío. La gente... Acá es más cálida la gente. Acá hay mucho sol. Aparte. Mucha luz, mucho sol. No, acá hay un movimiento. La gente en realidad es muy espectacular. Sí, muy amable. Todo el mundo en cualquier momento está dispuesto a ayudar. Por ejemplo, vos tenés un problema por la calle, te ayudan. En España... Suerte, arreglate. Arreglate. Yo tengo un árbol. ¿Cantás o bailás? No. Nada lo... Sabe, sabe, pero no quiso... Porque antes lo amenacé antes del programa de... ¿Qué sabés hacer de la casa? Cocinar o algo así. Talento oculto de Diego Huesca. Exactamente. Ahí está. Talento oculto es... ¿Cuál es mi talento oculto? ¿Tengo alguno? Cocinar... No puedo decir que cocino bien porque... A ver, mi mamá puede afirmar esto, que en cuarentena, claro, yo era el que se encargaba de los menús. Porque ellos trabajaban todo el día por el tema del COVID y eso, y yo les preparaba la comida y siempre quedaron satisfechos. Ah, pero nunca pasó eso que... Así, ¿no? No, pero tengo que añadir un dato que me ayudaba un robot de cocina. ¿Cómo es un robot de cocina? Un robot de cocina. ¿Cómo es? ¿Robot de cocina? ¿Vos conocés un robot de cocina? No sé qué es un robot de cocina. ¿Qué es eso? Es lo mismo que acá se dice Durazno y allá se dice Melocotó. No, allá cuando pedí un vaso de jugo me quedó mirando qué. ¿Qué jugo? ¿Era sumo? Sí. Un robot de cocina, bueno, es como una... Tiene una forma de una trituradora y vos le apretás el menú que querés. Hay una aplicación y te salen todos los platos que podés preparar con eso. Apretás el menú y vas tirándole las cosas y él va preparando. ¡Oh, eso está buenísimo! ¿Qué invitó eso? ¿Bill Gay? Eso no es lo que a lo vi. Chicos, búsquenme una imagen. Alejandra. ¿La damos acá? Ya, buscame una... Busca Thermomix. Thermomix. Búscame ya porque... Esto es una marca, si no son 30 euros. Ya estamos haciendo la policía. Por la duda, por la duda. Por la duda, no creo que vea. Sí, Diego, escuchame. Bueno, venís, desemboscás. ¿Desemboscás se dice? Desemboscás. Desembocás. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está el robot de cocina, mirá. Eso me salvo la cuarentena. Eso es una freidora, ¿qué es? ¿Qué va a ser una freidora? Mirá. Azúcar. Mirá qué lindo que está eso. Atención. Pensé que era una licuadora. Es una licuadora. No, apretás, te pone toda la receta y vos le vas tirando las cosas y vas preparando. No, pero mirá, por favor. Ah, vos lo ingredientes. Mirá. Mirá. Mirá vos. Y la china... La china padrona hace por su espátula. Está con la espátula. Por favor, china, vamos a actualizarnos. Qué lindo. Diego, bueno, llegás a Luque. Sí. Contame todo. Llegás a Luque, ¿con qué te encontraste? ¿Qué te imaginabas? ¿Qué conocías? Lo único que conocía era la hinchada. La hinchada y, bueno, lo poco que me había contado Blas Armóa, que estaba conmigo en la selección y él jugaba en Luque. Y, nada, lo único que conocía era eso. La hinchada. ¿Viste imágenes de la hinchada? Sí, antes de venir. Lo primero que pusiste... Hinchada. La hinchada. La barra. Bueno, a ver, nos vamos a la pausa rápidamente. Ya seguimos con Diego Huesca. Dale. Bien, aquí seguimos en nuestro último bloque con nuestro invitado especial, porque es un personaje que hacía mucho que lo quería entrevistar. Entrevistar no, ¿no? Feo entrevistar. ¿Dónde nos vamos después de acallar a esta área? Yo quería conocer su... No sé si lo dejan salir, porque tiene que pedir permiso a España, tiene que pedir permiso, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de así. Me parece que tiene que pedir permiso a España, así que... No, un poco de así. Bueno, Diego, no. Me decías, llegaste a Luque, conocías la hinchada, te hablaron de la gente. Sí, lo único que conocía de Luque, la verdad. Porque, bueno, no tuve oportunidad nunca de jugar acá en el fútbol paraguayo hasta día de hoy. ¿Mira lo que es? Sí. ¿Este video viste? Sí. ¿Este fue el que te marcó esa... No, antes de venir vi este video. Antes de venir, viste... ¿No viste los videos de 2007? Sí. Bueno. Tenían un delantero así petizo muy bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, no pedí lo de vuelta. Sí, bárbaro, no, aquella época. No sé, tenía un pelo un poco malo. Era muy cabezón, era. Sí. No, es importante que vea un poquito... Qué tremenda hinchada de Luque, ¿eh? Le mandame un gran saludo a la gente de Luque, que pronto van a estar jugando la promoción. ¿Cómo se está viviendo eso, Diego? Y dentro de lo que cabe, dentro del... No el nerviosismo, pero dentro de lo que implica el jugar una promoción. El equipo está mentalizado, está preparado. Y la verdad, eso, preparado. Esa sería la palabra. Yo creo que tienen que estar tranquilos, anímicamente, mentalmente, porque bueno, creo que es un partido donde Luque tiene buenos jugadores, Hugo. Yo creo que ganar el primer partido va a ser ya fundamental. Sí, ahí está lo clave. Nosotros, pase lo que pase, vamos a ir a buscar la victoria en ambos partidos. Creo que la gente va a acompañar. Tiene muy buenos jugadores, mucha experiencia, eso es muy importante. Va a ser un lindo partido. Hablaba de lo mental, porque en estas instancias se juegan un poco lo que es el ánimo, lo mental, lo que rodea. Y el jugador tiene que estar tranquilo, que la gente lo va a apoyar. Pero va a ser un rival duro, Emiliano. Obviamente es un rival que ha hecho muy bien las cosas en intermedia. Por Humberto García. Por eso está ahí también. Y por eso está ahí, así que bueno, ojalá que Luque quede en primera, porque es un grande y yo tengo la fe que sí. Sí, lo vamos a conseguir. Bueno, tenemos el próximo juego que la producción preparó, unas imágenes que el señor Diego Huesca tiene que definir con una palabra. No me abras una frase como me hizo Ariosa la vez pasada. Aguérdate, no pocas palabras se llama el juego. Es una palabra a las imágenes que la producción te va a poner en pantalla. A ver qué clase de imágenes me ponen, porque hemos tenido una palabra, definímelo. Patria. Patria. No digo si es la mía o la de otro, pero un país que siente. La sentí como patria. Siento más Paraguay como patria. Sí, el himno te lo sabés. ¿De Paraguay? Sí. No, de España. Y obvio, tiene letra. Y cuando suena. Ah, ese fue otro motivo por el que quiso jugar por Paraguay. ¿Por qué? Porque dije, si juego por España, qué mierda voy a cantar antes de jugar. No, en serio. Y bueno, aprendí el himno en guaraní y todo. Ah, mirá. Mirá qué buena. A ver, la siguiente. A ver, la siguiente imagen. Hogar. 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 Es que rápido, rápido definió. Hogar. Muy bien, ya tenés clara vos. Sí. Hasta ahora vienen las almas. Y vos fijate que vivió en España, vivió en Europa y todo lo que significa el nivel europeo. Y vos, sin embargo, dijiste, la gente acá, el calor de la gente, cómo te trata. Porque a veces uno se hace una cierta película. Me llamó la atención. Patria dijo hogar. Paraguay. Paraguay. Le pusieron dos a Paraguay. Dale, a ver. Sí, están durmiendo los chicos de producción. A ver la próxima. Andorra. ¿Eso es Andorra? Una palabra. Aprendizaje. Aprendizaje. ¿Por qué? Fue una época bonita, pero muy dura. Muy dura porque era mi primera experiencia en el fútbol profesional. Al salir del Valencia. Bueno, a ver, estuve en la reserva y eso, pero no es lo mismo, no es el mismo ambiente que un primer plantel. Es diferente. Fue mi primera experiencia y fue complicado porque tuve pocos minutos. Claro, empecé a competir con gente ya de 28, 29, 30 años. Ese es el equipo de Piqué. Sí. ¿Qué es? ¿Por qué el equipo de Piqué? ¿Qué es? ¿Lo compró? Compró el club. Ah, mirá. Mirá. Vamos a la siguiente. Pasión. Qué linda, Luque, babá. Pasión. ¿Cómo? Sí. De todo lo que vinieron, el mejor. El mejor y aparte porque yo creo que Luque genera eso. O sea, vos podés hablar, vos decís Luque y es pasión en todo aspecto. Claro, porque es una ciudad, es una pasión. O sea, es lo que me sorprendió también. Claro, yo nunca había ido a Luque y entrar a la ciudad y empiezo a verla pintada. Los colores. Claro, todo pintado azul y oro. Talbaño tiene azul y oro. Sí, sí. Todo pintado azul y oro y decís, mirá hasta dónde llega la pasión. Hay una identidad. La pasión. Sí. A ver la próxima. A ver. Los guantes, arquero. ¿Esas son las manos que te faltan o son guantes? Herramienta. 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 Está bien, está bien. Sí, al final lo que tiene es parar en la mano, ¿no? A nosotros los arqueros decíamos que le faltaban las manos. Yo siempre los cargaba así a los arqueros. No me gustaban los arqueros. Siempre. ¿Y vos sos partidario del mito de que los arqueros tienen que estar locos? Sí. Para mí eso, yo que fui arquero, muralla. Pero, a ver, es loco. Hay distintas locuras. Hay diferentes tipos, sí, claro. Yo era muy amigo de, no lo voy a nombrar, pero en Olympia era muy amigo del arquero. Y tenía unas locuras, pero locuras eran. Que te venía un día capaz que no te saludaba. Y después, claro, ellos tienen unas personalidades que son muy fuertes de cabeza. Hay que serlo. ¿O son locos o son? No puedo decir la palabra acá, ¿no? ¿O son gay? Así se dice en el fútbol. ¿Son locos o son gay? La siguiente, me... ¿Tiene nada de malo? Familia. ¿Dónde fue esto? Eso fue en Valencia, terminando un partido. Que, bueno, era mi cumpleaños y... Una sola palabra con... ¿Eh? Familia. Familia, familia. Familia. Se forzó mucho, ¿eh? Sí. O amor, no sé, algo así. Y, bueno, terminó el partido y ellos vinieron desde Barcelona para darme una sorpresa. Y, bueno, darme un regalo y estar conmigo. Qué lindo. Muy bien. Qué lindo. Tu viaje a Andorra, eso te quería preguntar, me quedó pendiente. ¿Te fuiste solo? ¿Fue la primera vez que vos salías de tu casa solo? A ver, a Valencia ya fui solo. Fui a la pensión, pero... Vivías en pensión ahí. Sí. Hasta que llegué a Etapa de Reserva, que ahí ya vivía... Estaba, bueno, en un piso compartido con otro compañero. Con otro compañero. Pero Andorra sí, Andorra fue la primera experiencia viviendo solo. ¿Puedo hacer una pregunta atrevida? Decilo, por favor. ¿Pensabas casarte? Sí. Pero eso no es atrevido. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Sí, yo también pensaba que iba a decir otra cosa. Estaba esperando lo peor. Digo, no sé. Pensé que... Que le pregunte. No sé. Mañanero, nochero, cestero. ¿Qué te gusta más? ¿A la mañana, a la siesta o a la noche? El delicioso. ¿El qué? El delicioso. El delicioso. A la noche, antes de dormir, ¿no? Perdón. A la noche, dice. A la noche. Muy bien. ¿A vos? ¿Cuál te gusta más? Porque nunca decís, siempre te escapa a vos. Sí. Siempre te escapa. Vos le hacés preguntar a los otros, pero vos no respondés. De noche y de noche y de la mañana. De noche y de mañana. Mañanero. ¿Sí? Sí. Porque te va fresquito después del trabajo. Bueno, señores, hasta acá estamos cerrando nuestro programa con nuestro gran invitado. Dieguito, te quiero agradecer por haber venido. A vos. Y... Gracias por invitarme. Hugo, gracias por estar siempre. No, por favor. Hostia, chaval, placer. Hostia. Porque esto ha sido una pasada, tío. ¿Una pasada? Como marcan las S desde que llegué, empezaron a marcar las S. Bueno, nos vemos. Gente, a ustedes que están del otro lado, muchísimas gracias por estar. Los esperamos el próximo sábado, 23 horas, aquí por América, en Maxi con vos. Chau.